Muy bien, ya pocos días de celebrar los 200 años de nuestra independencia, de nuestra vida republicana, de nuestra libertad. Los administradores, pero también los inquilinos del cementerio presbítero, maestro, abren las puertas del Camposanto para recibir a los visitantes, a los que estamos vivitos y coleando, ¿correcto? En un peculiar recorrido por la historia del Perú. Sus criptas, tumbas, mausoleos y su silencio esconden historias, esconden secretos y estas hablan, ¿correcto? Les hablan y de hecho les van a poner los pelos de punta. Si te das una vuelta por ahí vas a ver maravillas, pero también se te van a poner los pelos de punta. Vamos a ver por qué en el informe de Patrick Valentín. Me da miedo, tengo mucho miedo, creo que es de la de allá. Ay, me voy a persinar. Estamos cerca a la calle de la muerte. Tenemos atrás los cuarteles de los niños, cerca de 7.000 que murieron la pandemia y la fiebre amarilla. En la calle de la muerte se encuentra el cenotafio del presidente Ramón Castilla. No piches, eso es brujería, esas manchas. Sí, antes decía acá, óminus nostras, Satanás, Lucifer, nosotros lo hemos borrado, pero igual se está despintando, mira, y la cruz volteada. Y hay conjuros, ¿no? ¿A quién hay que tenerle más miedo? ¿A los vivos o a los muertos? Piense bien su respuesta mientras nos hace guardia por los tétricos pasadizos del camposanto más antiguo de Sudamérica, lleno de esculturas, personajes, almas en pena y sobre todo mucha historia. Todo a puertas del cumpleaños de nuestra patria. De día este cementerio cobra vida gracias a sus imponentes tumbas, criptas y mausoleos, como si la muerte y el arte hicieran las paces en un abrazo y llamaran recelosamente al oído del visitante. Su arquitectura es un inminente viaje en el tiempo que traslada al siglo XIX, a quien desea adentrarse entre sus cuarteles llenos de nichos y anécdotas. Y a 200 años de la independencia, el cementerio Presbítero Maestro se prepara nuevamente para recibir a los visitantes, pero esta vez en una edición especial por el Bicentenario, primero de día y de noche. Esta es la puerta 4, la parte más antigua. Aquí inició todo el 31 de mayo de 1808. Tenemos la ruta de escritores, de poetas, de médicos, de héroes, de presidentes. Tenemos la ruta también de los billetes, porque tenemos a Raúl Porras Barnechea. También vienen por la curiosidad, ¿no? Para conocer la zona de los suicidas, la zona de los ateos, ¿no? Y hay uno que otro que dice que para ver algo paranormal, ¿no? Pasan cosas que yo siendo católica no tienen explicación, como te he estado comentando durante el trayecto, ¿no? Que veo sombras que pasan de un lado a otro, escucho cosas. Perú es de esos países en los que los años no pasan en vano. Pero las situaciones se repiten como si estuviéramos atrapados en un bucle histórico que rosa la paradoja. Hace más de 100 años, afrontamos la pandemia de la fiebre amarilla y una crisis política de las que nos pueden hablar los hombres aquí enterrados. Después de todo, en pleno 2021 y a 11 días del 28 de julio, aún no tenemos presidente proclamado. Acá está el primer presidente del Perú, José L. Ribagüero, también su nieto, el historiador, José L. Ribagüero, que él da su casa como museo que la tenemos en la Casa Ribagüero. Aquí en la puerta 4, en la calle de la muerte, se encuentra el cenotafio del presidente Ramón Castilla. En la parte alta es una cripta muy bonita que representa a un soldado romano, ya que él fue militar, título más alto mariscal. También están los exmandatarios que perdieron la vida en las manos de sus enemigos, como José Balta y Luis Miguel Sánchez Cerro. Sí, aquí vemos su tumba, es muy peculiar porque tiene el arcángel de la fama, que tiene el tuturuto, que va a llamar a los vivos y a resucitar a los muertos. El presidente que fue asesinado en el antiguo Hipódromo Santa Beatriz fue campo de Marte, y la dama guerrera representa a la patria del Perú. Es una dama inca. Mientras que a otros los prefieren para encomendarles rituales de brujería, aunque los chamanes han parado la mano por la pandemia. Este es Manuel Prado Ugarteche y el otro es Mariano, este es el hijo, los dos, padre e hijo, este es el hijo. No pienses eso, es brujería. ¿Cuánto? Esas manchas. ¿Es brujería? Sí. Sí, pero no lo comento. ¿Perdón, cuáles brujerías? Son, este, porque son manchas de vela. Su preferida era la cripta del expresidente Guillermo Billinghurst y sus alrededores. Me da miedo, tengo mucho miedo, creo que es el de allá. Ay, me voy a persinar. Esta creo que es. Una de estas esquinas dice. Sí, acá está. Si te crees vivo, vas a ver. Ah, y vas a ver. Y eso no es algo que está pintado encima, no más, porque si no se hubiera borrado con la lluvia, con la suciedad. Y cuando estábamos preparándonos para salir, alguien o algo se hizo presente. Oye, mira, hay más, ¿no? No, no me lo cuenta. Esto es lo que habíamos visto al principio, Wendy. Sí. En la parte de allá cuando estábamos los cuatro y que pensábamos que eran nuestros zapatos. Pero se ven como si fueran dedos que están impregnados en la vereda de acá, en esta parte del cementerio Presbítero Maestro. Y que son a todas luces como garras, como si una persona descalza hubiera caminado por acá. Acá justo Hernán dice que cuando volteó sintió presencia, ¿no? Sobre todo eso, justo en el momento en que Hernán volteó sintió que había varias personas supuestamente detrás de él. Y que se retrocedieron, dice. Y que retrocedían. La ruta continúa con otros extraños y queridos personajes que quedaron inmortalizados en mármol y granito. En esta parte del cementerio Presbítero Maestro podemos encontrar a la tumba más antigua del recinto, que data de 1810. Y pertenece a la beata María de la Cruz y de la Luz. Ella falleció el 27 de marzo de 1810. Y hasta el momento es recordada por sus fieles, quienes le han dejado incluso algunas placas como muestra de agradecimiento por los milagros que ella ha concedido. Y cómo olvidar al presidente del centenario, Augusto Bernardino Leguía. Allá se encuentra el presidente Augusto B. Leguía. Dos personajes de la... de cementerio han hecho su propio epitafio. José Santo Chocano, el poeta, y Augusto B. Leguía. Él lo escribió cuando estuvo en el panóptico, ¿no? Pero los dueños de casa no nos abandonaban. ¿Te gastas de sentir algo? Claro, sí. ¿Qué fue? Que había gente atrás de mí, voces, niños. Y se ha de niños, ¿no? Claro. Voces también de niños. Se siente presencia atrás de uno, ¿no? Uno voltea y no hay nadie, ¿no? Y en este Campo Santo no solo encontramos a expresidentes o exmilitares, sino también a personajes notables, como el intelectual José Carlos Mariátegui. La noche cubre ya con su negro crespón. Cerca del padre de la izquierda peruana, Felipe Pinglo arma la jarana. Para envidia de los vivos, los muertos tienen en su equipo al máximo exponente de la guardia vieja de la música criolla. Siempre vienen los pinglistas, ya que Felipe Pinglo cuando fallece es enterrado aquí en el presbítero, pero en un nicho. Posteriormente los pinglistas se unen y compran este terreno y le mandan a construir a Artemio Caña, un anca chino, escultor peruano, que hace esta tumba hecha en piedra y en bronce. El amor siendo humano, tiene algo de divino. Amar no es un delito porque hasta Dios sabe. Pero qué sería de la música sin un poco de realidad social peruana y qué mejor que de la mano de Ciro Alegría. Y su epitafe dice, aquí yace Ciro Alegría, el primer novelista clásico del Perú. Lo mejor de su vida pertenece a la tierra y a los hijos de la tierra, invictos a pesar de todo. Otros fieles a su puño y letra tuvieron extraños deseos antes de morir, como ser enterrados de pie. ¿Quién está enterrado aquí, Wendy? Bien, encontramos aquí al poeta José Santos Chocanos, que es uno de los más visitados porque es el único enterrado de pie en un metro cuadrado, como lo dice su epitafio. En este metro cuadrado que la tierra ha buscado, vendrá tarde ser mío. Muerto al fin lo tendré y yo me espero ya ahora más que un metro cuadrado donde un día tenga que enterrarme de pie. Camine con cuidado y mire a todos lados, en especial a los rincones. Alguien lo puede estar observando en el cuartel de los suicidas. ¿Dónde estamos a punto de entrar, Wendy? Estamos en la puerta 1, en una zona muy, como se dice, más fuerte aquí del cementerio, la zona paranormal de los suicidas y ateos. Aquí antes de ingresar hay que persinarnos, hay que persinarnos para protegernos de esta vibra que genera esta zona. Nos persinamos y vamos a ingresar. Que la gente cree que es una bruja, pero de daño, ¿no? Entonces, viene, le hacen rituales, como vemos el piso está con vela derretida, tiene la lápida con el cráneo, los huesos cruzados, que es una simbología de los mazones. Antes decía acá, hominus nostras, Satanás, Lucifer, nosotros lo hemos borrado, pero igual se está despintando, mira, y la cruz volteada. Y hay conjuros, ¿no? Este viernes 23 de julio, desde las 6 de la tarde, el presbítero maestro y sus ingilinos les abren sus puertas, en un especial recorrido por el Bicentenario con música y teatro en vivo. Porque en tiempos de pandemia, no existen los fantasmas. O tal vez sí. ¿Hay que darle a miedo a los muertos o a los vivos? A los vivos. ¿Por qué? Porque los vivos los buscan a uno y los matan, los muertos no. Me voy y vuelvan a venir para el cementerio. Voy así, trabajando. Hoy perdido, ¿a quién debo pedir? Es a mi alma, que en tu cuerpo perdí.